qué pasa bonsalleristas qué hacemos quiero enseñar un detallito vale que más de uno dudará cuando tienes ya un árbol y está en maceta o lo que sea dices no sé si lo tengo que trasplantar o no lo tengo de trasplantar porque a mí me dicen que hay que trasplantarlo cada equis años pero éste sólo lleva un año y no me traga bien el agua y tal el mayor indicativo es como lo veamos nosotros no que no se asomen raíces por fuera de la maceta no sé que no tengo ninguno en tan malas condiciones que las raíces no asome mucho por debajo vale aquello que levantas la maceta y lo ves que está lleno por debajo yo que sé tipo a esto no voy a poder con una mano por ejemplo esto sí vale si tenemos una maceta y está así es que hay que trasplantar vale recortarle las raíces y volverla a mirar entonces el siguiente indicativo que para mí es súper importante yo riego este pino el colador siempre drena mejor pero porque se va el agua por los lados pero hay que fijarse en el centro veis el agua ahí venga ya se ha ido vale ya no hay agua el sustrato mojado pero ya no hay agua se cae por debajo enseguida aquí si riegas veis el agua venga se va venga drena perfecto vale eso que tiene musgo y todo pero drena viento este también que tiene hierba maldito césped vale perfecto es echar el agua en la maceta si al regar vemos que el agua se nos va para afuera o que no traga quiere decir que hay que trasplantar no podemos tener un sustrato que no drene veis por ejemplo este drena pero va muy lento está tardando no le iría mal ya un trasplante veis no se va al agua del todo se queda ahí pues esto habría que trasplantarlo nos puede aguantar un año más si nos puede aguantar un añito pero veis veis que no se va el agua de ahí eso no es bueno vale ese agua se tiene que ir veis ya va bajando entonces no me acaba de preocupar porque sé que estando en colador y tal no va a tener problemas pero bueno venga más se va este con toda la hierba del musgo y tal pero se va el agua aquí en el móvil se ve el reflejo porque el musgo se queda muy mojado muy empapado pero el agua se ha ido no queda el charco este de aquí mola mi olmo sobre roca le pega una limpieza con la pistolita como ha quedado lo tendría que trasplantar quizá este pero es que me esperaré un poco porque aún no tiene las yemas no ha sacado brotes así que venga va perfecto se va el agua vale este ya le va a costar un poco más ya os lo digo porque al estar en maceta ya les cuesta más veis pero se va sustrato bueno sustrato drenante se va el agua y a chorros sin problemas vale señorita la piracanta que lleva usted aquí ya unos años en una maceta con sustrato como lo tenemos no os estoy enseñando los arbolitos pero bueno ya los ireis viendo venga adrena perfecta está lo que es pequeña la maceta para que crezca pero bueno ya le he dado una podita no está mal no la piracanta un regalo y este manzano que tengo aquí de semilla que por cierto tiene un nebari que tiene buena pinta poquito a poco pero en esa maceta mirar estas macetas pequeñas los agujeros de drenaje de abajo son más pequeños entonces les cuesta más irse vale se va drenando pero le cuesta porque porque habrá más raíces que tierra ya vale seguro que ya apenas el sustrato pero ya está se ha ido se ha ido bastante rápido pero es lo que hay que mirar vale si vemos que uno no traga si no traga el agua y no se va veis está perfecto tiene mucha roca volcánica mucho vómice y eso traga que no veas este olivo mirar como resbala el agua por el colador no traga nada se queda ahí el agua y la que se va se va porque se va por los laterales del colador más bien así que te toca trasplante pero en breve paisa veis como le cuesta un montón ahí se ve el charco esto se tendría que ir antes entre el musgo y una cosa y otra no está drenando bien y este pino de aquí es de lo peor este pobre es que no lo trasplanto casi nunca y más o menos drena bueno no se ve porque es que no hay luz ya casi pero vaya más o menos yo creo que queda claro no si las raíces asoman mucho por arriba por abajo algo hay que trasplantar y si no traga agua pues también hay que trasplantar hay que darles caña voy a dar un agua que seguramente mañana llueve incluso esta noche pero yo no me fío de que llueva no llueva porque he visto alguno con el sustrato un poco seco y le estoy dando un manguerazo no es ni la manguera de regar es una de estas guarras que es la que uso para trasplantar para limpiar las raíces pero bueno me saca del apuro me hace el apaño mirar qué maderita tiene ese bicho ahí madre mía Chacho, que maligno. Pues nada, os dejo y me quedo regando, ¿vale? Que limpito ha quedado. Toc, toc, que hay alguien ahí dentro. Nos vemos. Toc, toc, que hay alguien ahí dentro.